Cómo quitar las manchas de los bolsos para maquillaje Tu bolso de maquillaje se manchó, afortunadamente no importa si la mancha que tiene tu bolso es de esmalte de uña, comida o polvos. En este video te cuento cómo quitar las manchas de los bolsos para maquillaje. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Consejos para limpiar el bolso Lo primero que tienes que hacer es vaciarlo por completo. Luego, saca el forro de tu bolso y con pequeños golpes y palmadas sacúdelo hasta que el polvo de los cosméticos se salga. Si se te dificulta quitar el polvo de las esquinas y otras partes más difíciles de alcanzar, Utiliza la ayuda de un cepillo para ropa y quita todo el polvo que se aloje allí. Si no tienes cepillo, puede usar una brocha de maquillaje que ya no uses para quitar el polvo. Ahora, revisa qué clase de manchas son las que están en tu bolso de maquillaje para evitar lavarlo y arriesgarte a que una mancha destiña o dañe el bolso. Consejos para quitar diferentes manchas Para quitar las manchas de grasa, azúcar o labial del bolso de maquillaje, empapa la mancha con detergente líquido disuelto en agua. Después, toma el cepillo de dientes y talla con cuidado la zona de la mancha hasta que se quite. Por último, enjuaga tu bolso con agua tibia. Si la tela de tu bolso para maquillaje es delicada o blanca, Mejor usa lejía disuelta en agua para quitar la mancha y deja reposar por 10 minutos. Después, talla el bolso con un cepillo de dientes suave o un estropajo en la zona de la mancha. Para quitar manchas de lápiz o pluma de escribir, lo mejor será que use una goma de borral, ya que éstas podrían penetrar en la tela y quedarse allí. En ese caso, tendrás que recurrir al jabón para lavarlas o tomar un poco de alcohol para quitar la tinta y desmanchar el bolso. En el caso de manchas de cosmético, como el barniz de uña, también tendrás que recurrir al alcohol y al paño para quitarlas. Otro remedio para quitar las manchas de barniz del bolso de maquillaje es verter un poco de acetona y retirarla con un poco de algodón. Por último, solo tienes que tallarlo con un cepillo y detergente para quitar el resto. Déjalo en agua caliente por una hora, exprímelo apretándolo sin enrollar y déjalo secar. Si el bolso de maquillaje es de piel, tendrás que dejarlo secar en un lugar ventilado, lejos de la luz del sol. Si la mancha en la piel de tu bolso es muy vieja y no cede a la limpieza casera, lo mejor será que lo lleves con un experto o a la tintorería para que reciba el cuidado adecuado. ¡Suscríbete al canal!